Varias escuelas de la comunidad de Atabalero en el municipio de San Francisco de Macorís se encuentran en total abandono, según denunciaron los profesores de esos centros educativos. Nosotros como Asociación Dominicana de Profesores ADP de San Francisco de Macorís estamos recorriendo los centros a ver las dificultades que tienen para inicio de año. Estamos aquí en Atabalero abajo y nos damos cuenta de que aquí la modernidad educativa de la que hablan las autoridades no ha llegado. Una escuela con aproximadamente tres años que está en el proceso de jornada extendida, todavía no tienen cocina, no tienen comedor, los profesores no tienen baño, la escuela está deteriorada, se está cayendo. Tienen aulas en un club como a medio kilómetro de la escuela donde no hay baño, tienen que hacer pipí en los cubos, los niños. Entonces nos hemos dado cuenta de que aquí real y efectivamente no ha llegado la modernidad. problemas con dificultades. La escuela de Alto Naranjo da pena. La revolución educativa no ha llegado aquí todavía. Aquí la dificultad es inhumano. Ver el baño, los baños, ver dónde va a estar el comedor, ver las aulas, ver cómo come gente, se está comiendo la madera y los maestros no encuentran qué hacer. Nosotros exigimos de inmediato que las autoridades deben intervenir en esta escuela. NTN, Robinson Polanco.